Divina Flor Creada por Dios Morenita y pequequita Pero tan llena de amor Te quiero ver Una vez más Subiré al cerro andando Aunque ya no pueda más Rayo de sol Que reluce más sobre la primavera Cuando ansiado todo el pueblo siempre espera Que en abril me vuelva a sonreír Dichoso aquel En de sus ojos por primera vez te viera Según la historia Fue un pastor de Colomera Te vivan dando Y tu palabra la cumplió Y un santuario levantó Tiene fe Se acercará a ti Y te entregan a sus hijos Pa' poderlo bendecir Quien te llevó Siempre tendrá Esa amarga y dura pena De esperar un año más Y llegará Otro abril entre volantes y el frío Cuando el campo de color se haya vestido Por las puertas de tu templo Tú saldrás Te brindarán Los romeros mil piropos a tu belleza Mole y viva la virgen de la cabeza Bien morena y de divina maestra Quiero verte un año más Los romeros ya se marchan Campanas guardan silencio La vigreta recogida En su camarín durmiendo Pero no se encuentra sola La luna está de vida Los romeros ya se marchan Campanas guardan silencio La vigreta recogida En su camarín durmiendo Pero no se encuentra sola La luna está de vida Pero no se encuentra sola La luna está la luna está La luna está de vida La luna está de vida La luna está de vida Gracias.